El aplauso para recibir a Carmen Morales, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, qué lindo que lo reciban a una así con aplausos. Hasta un cortadito te dieron. Está muy bueno. Todos tratan tan bien. No, me tratan bien. La verdad que es una casa muy amable, muy cálida, donde siempre me siento a gusto. Carmen, bueno, contenta de recibirte en desayunos. Entonces, queríamos, primero, antes que nada, ver cómo estás transitando el duelo por tu mamá. Y cómo se puede. Y el cómo se puede es un desafío cotidiano. Un día no es igual al otro. Es fuerte para mí porque es el primer duelo en la vida. Me agarró grande. Gracias, Universo, porque me mantuvo todos estos años fuera del dolor, de la pérdida. Pero también cuando uno está tantos años al lado de un ser amado, más aún cuando se trata de la madre, la madre de un hogar monoparental. Con un vínculo que trascendía el madre-hija y va más allá. Se hace más difícil, yo creo. O sea, no estoy con esto desmereciendo los duelos de otros. No, no, no. Porque tú perdés a tu papá cuando tenés 18 años o tu mamá, y es un horror. Nunca, siempre es un viaje. Pero ciertamente eso que ustedes dicen, que el vínculo iba más allá del madre-hija, era muy profundo, muy amplio. El hecho de que perdí la madre, la espalda, la compañera de trabajo. Y aparte la madre, que en su caso se llevaba todos los aplausos, se llevaba todas las miradas al lugar donde ella entrara, ¿no? Es verdad. Entonces eso es ese plus, que lo tenía ella. Y cada día me doy cuenta más que lo tenía ella. O sea, yo ya lo sabía, ¿no? Porque lo vivía en carne propia toda la vida. Pero estos últimos años se produjo un fenómeno tan loco, tan delirante en el sentido de la devolución que el público le hizo. Cuando repusimos la pipa de la paz, yo tenía mis dudas en reponer la pipa. Primero, porque no soy muy amante de las reposiciones. Siempre me gusta hincarle el diente a algo nuevo. Pero bueno, finalmente, porque es un texto fantástico, porque ella estaba divina, Hugo, también. Era bárbaro todo, dijimos, vamos a hacerlo. Y ahí pude calibrar, más allá de otras cosas, ¿no? Que cada vez que iba a un programa de televisión, todo lo que generaba, en la calle, qué sé yo. Pero a través de esa obra pude palpar y vivir lo que era el amor, realmente el amor de la gente que le regalaba en cada función. ¿Qué cosa tenía Cristina como madre? Una madraza, una madraza, una madraza. Y bueno, por ejemplo, decirte que una madre que jamás me dijo que no a nada. Eso es mucho. Yo no sé si va a llegar algún día en que mis hijos digan, mamá nunca me dijo que no a nada. Porque yo creo que ya les dije que no a varias cosas. Claro. No, pero mamá era una madre tan generosa, tan generosa. Y ella me decía, bueno, pero sos lo único que tengo, sos mi ser, mi motor. ¿Cómo te voy a decir que no a algo? Obviamente estamos hablando dentro de las cosas normales, no delirios, ¿no? No delirios. Pero no me decía que no a nada, me impulsaba siempre a todo lo que yo emprendía. O sea, siempre tenía una palabra de dale para adelante, cree en vos. No fue una madre, ¿cómo decirte? No fue una madre muy parada en determinadas cosas que tienen que ver con los valores. Y hablando de eso, ¿no? ¿Cómo estaba parada? Viste, una madre con valores muy fuertes que me los metió a mí. A ver, pero muy armada de valores y muy decirte las cosas a vos o al que se lo tenga que decir, ¿no? Bueno, obviamente. Así como nunca me dijo que no. No, no. También me dijo, este... Sí, reaccioná. Claro, despertá. Sacudón, de verdad. Y algunas veces me dijo despertate, no me desperté y fallé. Ya. La verdad. Sí, sí, sí. Te decía esto de los valores, ¿no? Porque también como mujer fue una adelantada, ¿no? Impresionante. Y como periodista, como profesional, me imagino qué orgullo también y qué impresionante ver cómo las nuevas generaciones, el día que falleció y los días siguientes, ¿no? Cómo había como un sentimiento de agradecimiento tan grande. De admiración, ¿no? De admiración. Muy grande. Sí, yo te diría que es la pionera. No solamente de los medios, de la televisión, sino también pionera en, como dices tú, en el feminismo, en una forma de ver el feminismo, de ubicar a la mujer en el lugar que tiene que estar. O sea, yo no pedía permiso, ¿no? No, claro. Ella hacía. Era una hacedora. Ahora, entrando en todos sus papeles, todo lo que ella dejó. ¿Me dejaste un laburo, vieja? No, no, no. La vieja dejó un laburo de papelería o de cosas. Era tan estudiosa que eso son cosas que uno no las palpa tanto porque no estás en el día a día viendo lo que... Sabés que de repente lo hacía, pero no sabés. Claro, ¿a qué nivel? Qué viaje eso, ¿no? De meterse ahí. No, no, no. Una estudiosa de cada cosa que emprendía. Cada conferencia que daba, cada charla, cada encuentro. Ella estudiaba, estudiaba, estudiaba. Y anotaba, anotaba, anotaba. Y bajaba información. Además, era una mujer del hoy, del presente. Manejaba la informática, manejaba... Redes sociales no le gustaba, no quería. Decía, mi vida está afuera, no está en el celular. Pero sí fue pionera en tantas cosas. ¿Qué decirte? Yo qué sé. No sé. En lo de la mujer, brutal. Pero también pionera en plantarse a decir las cosas, como decís tú, sin pedir permiso. Opinar. Tener una opinión formada, ¿no? Formada y... Carmen, y esas son las fortalezas. ¿Alguna debilidad? Ay, yo qué sé. Sí, todos tenemos... Claro. Lo que pasa es que uno la ve como... Claro. ¿No? Pero... Ella había abrazado la soledad. Pero también la había elegido. Claro. De pronto podemos decir que es una debilidad no haber podido generar un vínculo de pareja en su etapa madura. Pero era también... Yo creo que también era la parte... Claro, del ser pionero, ¿no? Ella, durante mi infancia, ¿no? Se separó de mi padre porque yo tenía seis meses. Pero después tuve una pareja. Hasta que yo tuve 13 años, desde que tuve dos, tres años, dos años. Y siempre fue novio acá más fuera. Eso no existía. Si vos tenías una pareja, te tenías que casar. Primero divorciarte con un bebé en aquella época o olvidarte. Catastrófico. Catastrofe. Escándalo. Escándalo. Y además salí a decir, me separé porque el matrimonio es un horror. Entonces, ¿qué yo voy a estar? ¿Por qué voy a estar? ¿Por un tema social seguir casada? No. Y después, tener pareja, cama afuera. El novio. Nosotros no nos íbamos para afuera, por ejemplo, ¿no? Nos íbamos de vacaciones. Ellos me vamos a un hotel. Ellos tenían su cuarto. Yo el mío. Pero en casa nunca se quedó a dormir. Y ella me decía, si vos tenés una pareja, tus hijos chicos, se quedó a dormir, que se vaya antes que se despierten tus hijos, me decía. O sea, fíjate, una mujer que cumplió 93 años, me decía eso a mí. ¿Entendés? Cuando empecé a hacer mi vida independiente. No, no. Tus hijos no tienen por qué ver eso. Y eso lo hace una mujer que es una adelantada, ¿no? Realmente. ¿Qué sentís que tenés vos de tu madre? Mucho y poco. Todo y nada. Es como una... Fuimos personas muy diferentes. Muy diferentes. Y eso creo que fue el gran sostén de la relación. El poder complementarnos. Ella era difícil de entrarle, ¿eh? Muy difícil de entrarle porque tenía... Era una leonina de aquellas. Y yo fui tan diferente. Yo elegí una vida mucho más mansa, una vida menos expuesta. Ella vibraba con esa exposición, con ese amor del público. Es re lindo recibirlo. A todos los actores mentimos y decimos que no nos gusta, ¿no? Pero eso era su alimento. Y su familia, ¿no? Yo y sus nietos, por supuesto. Yo soy más calma, yo no tengo ese carácter, yo no voy al choque. Ella iba al choque. Después con los años fue amoldando, bajando, pero plantándose, ¿no? Creo que eso es un poco la sabiduría. El moldear el carácter y entrar en un modo de más tolerancia también es parte del crecimiento. Sin duda. Y bueno, yo estaba en el otro lado, yo soy tolerante. Creo que nos fuimos enseñando una a la otra cosas, ¿no? Cosas de la vida. Casi al final un día me dijo, porque, bueno, yo le consultaba cosas con respecto a su salud, hacer esto, hacer lo otro. Yo le decía, bueno, mira, a mí me parece tal cosa, pero vos sos la que decidís. Me dijo un día, me dijo, la verdad tenés razón con respecto a una decisión. Yo no quiero, no quiero hacer eso, no estoy convencida, pero vos tenés razón. Y me dice, siempre tenés razón, en realidad. Que mi vieja me diga eso a la miércoles. ¿Y ella fue consciente de que estaba llegando el fin? ¿Pudiste charlar con ella? Y bueno, viste que es difícil saber en qué medida. Yo creo que era una mujer tan lúcida, tan inteligente como mamá. Ella sabía que las cosas no estaban bien. No estaban bien. Pero como tenía un amor tan gigante por la vida, creo que ella misma se había hecho un bloqueo de decir, no, acá no me voy a dejar ganar porque ella era una tipa de no dejarse ganar, así nomás. Por eso que me haya dicho, si no tenés razón, era, uh, palalala, ¿no? Uh, palalala. No, creo que no, yo qué sé, sí y no. Pero además, quiero decirte algo antes, porque está bueno. Creo que parte de la generosidad de ella conmigo fue tan grande que hasta, sin darse cuenta, me dio lugar a prepararme para la partida. porque una muerte súbita hubiera sido mucho más fuerte, ¿entendés? Mucho más fuerte. No porque ella supiera ni por nada, porque además nunca hablamos absolutamente nada. La palabra muerte en casa nunca se manejó, porque ella no la manejaba. Ella decía siempre, yo la respeto, no le tengo miedo, la respeto, pero no la nombro. Y así fue, así fue. Por lo tanto, no se habló de eso. Y me dio el tiempo, sin querer, a prepararme. ¿Qué me vas a decir, Coco? Que son muchos los homenajes que se le han hecho y que se le seguirán haciendo. Era, recibirla en el estudio, era un homenaje para nosotros que nos hacía ella. Queremos plantearte este móvil, que seguramente vos sabés de este homenaje, pero bueno, vamos con Nadia. Te vemos, te escuchamos. Nadia. Nadia.